La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico. Seguidamente tenemos la presentación de los actores, de las personas que van a estar a cargo de calificar el proyecto que ustedes realizaron. Para esto tenemos por parte del Ministerio de Salud, a la licenciada Lucrecia Arriola, para la cual les pido que le brinden un fuerte aplauso. Por parte de la Municipalidad, tenemos a la compañera Betsy Sipac y por parte de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al licenciado José Lino Yoc, que van a ser los encargados de calificar los aspectos del proyecto. Seguidamente tenemos la presentación para la escuela, en este caso tenemos a la primera escuela, que es La Pila.